Así luce el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, el máximo recinto cultural en el estado. A un costado de un juangallo, unos ventanales sombríos llenos de polvo, bajo un mural de Gabriel Gallegos, la entrada del recinto, donde ahora imperan las sombras y la nostalgia. De su grandeza, solo quedan recuerdos. Recuerdo ese Centro Cultural como un lugar donde todos querían exponer, donde era un lugar de prestigio, porque había exposiciones de artistas de renombre, siempre había actividades, siempre estaba lleno, pero pues hoy lo vemos vacío y decadente. No solo está arruinado físicamente, su actividad está limitada y así lo muestra la agenda que emite el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, con un solo acto. También es como un elefante blanco porque no genera actividades, ni para artes plásticas, ni para música, ni para artes escénicas. Cuenta con un auditorio, que lo recuerdo que siempre presentaban libros, había charlas de varios artistas que me tocó ver de renombre. Este 15 de agosto se inauguró la exposición de grabado de La Ruptura a la Hora, muestra de obra gráfica mexicana del siglo XX a la actualidad, la cual está montada de forma paupérrima y sin iluminación. La falta de respeto ni siquiera al artista, sino en general a todos los que nos dedicamos a las artes, porque si lo puedes ver, ni siquiera tiene iluminación. O sea, lo principal para exponer algo es de que esté bien iluminado, esté bien colocado y es una pena para los nombres que hay ahí, porque son grabados, es gráfica, pero pues hay nombres de la gráfica nacional que están ahora sí que en los libros, que ya pasaron a la historia, como José Luis Cuevas, como Francisco Corsas, pues hay muy buenos grabados. Y es una pena, la verdad, que también hayan sido exhibidos en el pasillo, que es también otra como, pues no se le dio la importancia. Ahí hay gráfica de artistas de renombre nacional como Francisco Corsas, Manuel Felguérez, José Luis Cuevas, Reynaldo Velázquez, solo por mencionar algunos, en un espacio donde ni siquiera existe seguridad para resguardarlas. Estamos como en una etapa decadente de varios años para acá, de hecho desde que empezó la administración, como que no tiene un rumbo fijo, no tiene un plan de trabajo, son como pues varias improvisaciones que se avientan, ¿no? Y pues como que no tampoco hay mucha democracia en el apoyo a las diferentes disciplinas, ¿no? Aquí de las artes y de las tradiciones aquí en Chiapas. La cultura institucional en Chiapas está en decadencia, se lamentó el artista y aseguró que no es privativo de la actual administración, con Maritza Maranto Cepeda al frente del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, sino que viene, viene de antes. Convocar a las voces, ¿no? De los que realizamos gestión, los que realizamos creación, de todas las disciplinas y realizar como un proyecto como en común. O sea, para eso está su auditorio, ¿no? Para convocar y poder charlar y que haya un intercambio de opiniones, porque muchas veces, la verdad, los directores, ya sea del Coneculta o de los centros culturales, muchas veces no tienen nociones de la gestión y a veces ni siquiera de las artes. Y entonces parece que habláramos como lenguajes diferentes, luego se molestan porque piensan que estás atacando, pero no estás atacando. Por ello, es un llamado a la actual administración cultural. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.